A mi hija le entraron a Galleta, Felipe Correa Martínez, se llama el otro muchacho, un muchacho con retraso mental. ¿Y el otro se llama? Luis Miguel Alarcón Martínez, y el otro se llama Felipe Octavio Correa. ¿Qué le han dicho con la autoridad hasta ahora? Nada, no le han dicho nada, nada más que lo tienen en operaciones, más nada. Están todos golpeados. Todos golpeados. Solamente pasivamente, porque ninguno dieron golpes, ninguno hicieron nada, solamente pasivamente. Lo que vieron, lo que su sobrino estaba comiendo. Un chícharo con gorgoje y un plátano hervillo, coño. Y salieron porque no aguantaron, no aguantó más. Caridad Alarcón Martínez, hermana de los dos ciudadanos que se llevaron, uno de ellos retrasado mental, no tenía nada que ver con esto. Y cuando yo me metí, porque le estaban dando una entrega a golpe, me dieron también, esposa de un policía también. Madre de cinco niños, que no he tenido apoyo aquí de nadie. Sí, mi hijo salió de la casa del otro vecino a defender, a buscar el hijo de ella, porque se estaba afajando y fue a cogerlo. Y en el momento que lo fueron a coger, fue a coger, los boines negros le cayeron a batonazos y le partieron la cabeza. ¿Estos hechos sucedieron en qué dirección, me pudieron decir? En carretera, entre Martí y Correo, número 12B en mi casa. ¿Ustedes nos pudieron decir cuál fue el principal objetivo de la manifestación de los jóvenes? El hambre. El hambre y la necesidad de los mismos niños están pasando. En esta casa tenemos seis niños. Un niño que es enfermo, el más chiquito de los míos, a mí me dio un trombo cerebral, un trombo pulmonar. Estoy enferma. Y así mismo me entraron a golpe también. Y de todo el mundo. Tuvimos el apoyo del pueblo entero, que estuvieron presentes, ayudándonos, apoyándonos. Pero esperaron la oportunidad del agua. Esperaron la oportunidad que la gente se apartaron y la atacaron, pero eran hormigas, no eran personas, eran hormigas arriba de esos niños. Pero ¿qué hicieron con ellos? Simplemente, los que no fueron agresivos, no hicieron, no dieron golpes, no hicieron nada. Simplemente manifestaron su necesidad, la necesidad del hambre. Tengo seis niños en esta casa con dengue. Vinieron a fumigar un día. Aquí nadie del gobierno ni nada ha venido aquí a ver qué condiciones está esto para que se provocara esa pandemia entera ahí adentro. Y todavía, porque ya tengo uno mayor también con fiebre ahí, con dengue también. Oye, ya los muchachos no aguantaron más. ¿Tú sabes qué es lo que es la misma tienda? Chícharos con gorgojo que somos, machos. ¿Eh? Eso. Uno aceite, nada. ¿Qué hicieron los muchachos? No aguantaron más esas criaturitas diciendo, tengo hambre. Y eso fue lo que los conllevó a ellos a salir a manifestarse, con el apoyo del pueblo. Y yo como madre, desde hoy, les pido a este pueblo que me ayuden, que tienen esta conversación que yo estoy diciendo por todas las redes. Quiero a mis hijos. Quiero a mis hijos. Que me lo tienen incomunicado. No sé de ellos. ¿Hasta cuándo esto? Ese niño es un niño que nació enfermo. Desde que nació, se ha tratado en La Habana, en el Instituto de Neurología. Cuando yo me fui de aquí con mi hijo, para el Instituto de Neurología, antes de irme, fui a pedir una ayuda al Ministerio de Trabajo. Y me dijeron que yo estaba joven para que diera el bollo y buscara la plata, para que mi hijo se pudiera ir para el hospital. Así, mimito, me dijeron. Y de ahí para acá he pasado lo último con mis hijos. Tres niños chiquitos. Y nunca me dieron una ayuda. Nunca en la vida. Lo único que le agradezco al comandante Fidel, que le dio un televisor. Fue lo único, porque nunca más. Yo tengo una casa que se me está cayendo los ladrillos. ¿Por qué? Porque no le dan la gana de darme materiales. Para yo arreglar. Y hay tres niños chiquiticos. Incluso uno recién nacido. Mi hija no camina. Mi hija está enferma. Porque tiene cinco herniadical. Y ahora mismo los niños se presentaron en el hospital con dengue. Lo tengo dentro de mi casa. Y el medicamento. 500 pesos y mil pesos para poderlo mantener como su medicamento. Me está... Me está... Me está...